Las nueras de la vecina 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 Tijuana, entras a un salón de baile y el embarque has de agarrar Fueras oxigenadas, no saben hacer nada, no saben despertarte, no saben desguizar Ya están billetes verdes, se ponen mini falda, y te hablan en inglés y te logran atrapar Yo tengo a mi güerita, una chica muy moderna, es buena pa' quétate, es buena para pistear Comidas enlatadas, dormimos en el camper, todos los días trabajan las tengo que administrar El embarque, ya ni modo me tengo que aguantar, el embarque, quien me lo manda no quieren trabajar